Líderes del Partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional presentaron a su candidato alcalde para el municipio de San Martín. Se trata del ex-edil Valentín Castro. El encuentro sirvió para escuchar a los habitantes de esta ciudad, quienes solicitaron una universidad o un instituto especializado, donde viven más de 72 mil personas, en su mayoría jóvenes, quienes deben viajar a San Salvador para cruzar la educación superior. Valentín Castro aprovechó para presentar y juramentar a sus compañeros del Consejo Municipal de llegar a ganar la Alcaldía de San Martín.